101.3 Extrema Tu tienes algo lindo en ti, algo muy especial, tu tienes algo sexy en ti, algo musical, y enséñamelo Música, que sabe que cuando tu la oyes, lo primero que piensa es en coerlo, me voy y me quita el pollo, dile no a la droga, pero si te piensa fumar algo, papá me guarda Si te sobra cinco o quince, la hora lo que cobra, no te da ni pa' agrandar la soda, pero que se joda, la letra en el radio pa' que vacile, que no le gusta la música, dile que es mejor que se suicida Yo no quiero que te pones, dile que, como tiene que ser, el de lo lo one two step, one two step, ey, llego el nene, cuidado que no le quiere Y yo tengo la música pa' que tú vacile, con la que brinca mi, dile que, con ella me mantengo, no tengo algo ni dile que, reza que ella es mujer y me persegue Sígueme, mami chula, oí la música, vámonos en viaje Y enséñamelo, vamos a encallar en la pista, mami chula, vámonos en viaje Esto es medicina, apaga la bocina, activa la adrenalina, la femenina, también anda baila hasta cuando camina, siguiendo la movida de esquina Vive la música, con movimientos al van, deja que el ritmo te lleve en viaje, llena de sudor este traje Tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial, tú tienes algo sexy en ti, algo musical Y enséñame pa'lante 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 Como en callar en la pista Mami chula Vámonos en un viaje Bueno, tú te pones bien Bien, tú no tienes El modelo one two step One two step, ey Llegó el nene, cuidado que no te quiere Dale palantina, palantina, trae La música que se está vendiendo más de trá Palantina, palantina, trae La música que le gusta a la luna Palantina, palantina, trae La música que se está vendiendo más de trá Palantina, palantina, trae La música que le gusta a la luna Yo, Arcángel la maravilla Junto a Ñejo y Dalmata Esto es Broken Famous Flow Music Now Flow, Flow Factory Oye, ustedes no pueden hacer esto Una vez más aportando a la evolución de este género Porque nosotros ahora mandamos en la música Me copia Dile que no jodan con mi música Dile que no jodan con mi música Cierto, uno, dos, diez Flow Music Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel En la música Muchos cantantes son pocas las estrellas La gente es una chica viva A quien le gusta con mi mentira Ella te envuelve Bailándote Vuelve Ella es una chica así Su arte le gusta verme su Ella te envuelve Bailándote Vuelve Extremamente ¿Cómo baila esa chica? ¿Cómo no me ves a nena? ¿Cómo baila esa chica? No me puedo controlar Ella es una chica que se enamora cuando las besas Que les gusta sentir el vapor Extremadamente calor Dime si quieres conmigo Yo me atrevo a bailar contigo Si tú quieres yo quiero Tenerte en mi cama y me anhelo Sígueme Déjame tocar tu piel Te quieres entretener Conmigo bailando Después de mi cama guayando Sígueme Déjame llevarte una etapa Cuando el nene te atrapa Permíteme pegarme como la papa Pasarla bien De un piso se trata Oye que muchacha tan guapa Bailando en la pista me mata Su cuerpo me llama Quisiera tenerle en mi cama Sígueme Ella es una chica así ¿A quién le gusta? Con mi mente Caca Y ya te envuelve Bailándote Vuelve Ella es una chica así Su arte le gusta verme sudada Ella te envuelve Bailándote Vuelve Vuelve No bailes a chica Solo me besan No sea fenomenal No la puedo controlar Déjame tocarte Una vez más Con tan solo mirarte Tú me hipnotizas Luego la mañana Te espero temprano en mi cama Mama Solo tú me sanas Será porque tú me lo haces con ganas Olvídate de la fama Y dime lo que te gusta que te haga La pasión no se acaba Hazme el amor como en la pista me bailaba Porque el de eso gana Por cierto anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Yo no se Usted encaba duro mientras yo le daba Ella es una chica viva Su arte le gusta con mi mantejo Ella te envuelve Bailándote Vuelve Ella es una chica sensual que le gusta verme Vuelve Ella es una chica sensual que le gusta verme Ella es una chica sensual que le gusta verme Ella es una chica sensual que le gusta verme Ella es una chica sensual que le gusta verme El X-Temnix El X-Temnix El X-Temnix Siento el mundo El X-Temnix Boy, you know Thit and Dada The original root boy Tony Press Poopa John Knockout Los Blast Yo, yo, yo Tú eres Tú eres Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Danzar, vamos a danzar Tu cuento conmigo, quiero pelarte Quiero aprendarte, quiero probarte Quiero, yo Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo 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 101 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 10 12 13 14 17 17 18 21 21 22 22 23 24 25 25 25 25 25 26 26 25 26 26 23 25 26 27 28 Se mueve con mambo Como se mueve su pantalona blanco Se mueve. Se mueve. Se mueve con un mambo Súbalo. No pares. Dale que esto siga Súbalo. No pares. Dale que esto siga Súbalo. No pares. Dale que esto siga Súbalo. ¡ Aviado! Acercame a tu pantalón Blanco. Regalando tu pantis Acercame a tu pantalón Blanco. Regalando tu pantis Yo estaba en la disco, soñando, imaginándote a ti, con tu pantalón blanco, todo el ángel, todo esto pa' mí. Súbelo, no pares nada que esto siga, yo abajo y tú arriba. ¡Viva!